¿Vos volviste? ¿Ya te evidenteaste? No, no me evidentié, me puse, che, me entré... ¿Qué? ¿Qué pasó? Me puse, qué lindo que es adelgazar, porque me puse una remera, yo ya regalé casi toda mi ropa, que nunca más me la voy a poner, pero me quedaron algunas cosas que me gustaban, por ejemplo, una remera de masacre. ¿Ves una esteta, la remera de masacre? Porque es para la chica roquerita. Claro, pero qué lindo eso, ¿no? De levantarse y meterse una remerota, y... Mamá, qué remerota, es una remera de masacre con tetas. Claro, por eso, que quede una remera de masacre y vos y sin nada abajo, fresca. Ahí te la estoy mandando, Humberto. Qué bueno. Te la mando al grupo. No, estábamos viendo lo del Superman, que ya lo tratamos, ahora y después pasamos a superhéroes. Y después te voy a leer ahora lo de los dos náufragos que te interesaba a vos. Ahora no me llegó la foto, pero bueno. ¡Ey! ¡Qué tetón! ¡Qué botas! Ah, porque llegaron un montón. A ver... ¡Es pura teta, boludo! ¡Pura teta! La remera de masacre. La remera de Ringo. Ah, pero re-rolinga. ¡Ja, re-rolinga! ¡Re-rolinga! 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 ¡Re-rolinga con ese prequicio! Yo que vos la subo, ¿eh? ¡Es re-rolinga! Pero soy re-rolinga, ¿o no? Mirá lo que soy. ¡Es buenísimo! ¡Remera de masacre! ¡Sí, re-rolinga! ¡La tetona! ¡Escúchame! ¡La rolinga tetona! ¡La rolinga tetona! ¿A quién te está garchando, Humberto? ¡A la rolinga tetona! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡La de flores! ¡Sí, la de flores! ¡La de flores! Sí. Bueno, entonces, dos náufragos sobrevivieron 29 días en el Pacífico con naranjas, coco y agua de lluvia. ¡Qué bien debe de meter el cuerpo purificado! ¡Qué fuerte! El 3 de septiembre, los apellidos son dificilísimos, Nanjicana y Coloni, Coloni pero con Q, Coloni viajaban entre las islas del Mar de Salomón y una embarcación de 7 metros, lo que parecía una travesía habitual, se convirtió en una verdadera pesadilla. ¿Por? Según el testimonio de los protagonistas, 3 horas del comienzo de su viaje, fueron sorprendidos por una tormenta de gran intensidad. ¡Qué miedo me da eso! A causa de las fuertes lluvias, de las densas nubes oscuras y de los fuertes vientos, perdieron de vista la tierra. ¿Vos la ves, la tierra? No, ¿no es aquella? No, no. Nanjicana, no te veo ni a vos. No, no. Ay, no, son nubes. ¿Yo soy Coloni o vos soy Nanjitana? No sos Coloni. Ah, yo soy Coloni. Bueno, no te veo, no vemos nada, dijo. Perdieron la tierra, perdieron de vista la tierra, dijo Nanjitana a Salomón, siempre hablan con una corporación, con cosas para contarles las cosas. Sumado a la tempestad, todo empeoró cuando la batería de su GPS se descargó. Cagamos. Y para ahorrar combustible tuvieron que apagar el motor de 60 caballos. De esta forma, de un momento para otro, ambos se encontraban en completa deriva. A la deriva. Ya perdidos, perdidos. La primera noche transcurrieron bajo cubierta el reparo de la lluvia y el viento que empujaba a la embarcación, siempre en dirección hacia el mar, claro, nunca hacia la tierra, qué horror. En los primeros nueve días comieron naranjas. Dicen, ¿qué vamos a hacer? Yo lo primero que haría es distribuir la comida. Sí, muy bien, Humberto. Escúchame, vamos a comer. Desde el principio, ¿qué hambre tenés? Porque el cuerpo tiene que estar acostumbrado a aguantar. No, pero yo tengo mucha hambre. Mucha hambre, pero de comienzo vamos a hacer media naranja cada uno. Por hoy. Entonces, la que habían llevado para el viaje, terminada esta provisión, comenzaron a recolectar agua pluvial en una bolsa de tela y sobrevivieron gracias a algunos cocos que venían flotando y que los hallaron en el recorrido. El hombre señaló, Dios nos aconsejó. Claro. Siempre te agarrás de Dios. Yo me agarré de Dios también cuando empecé a escuchar. Claro. Dije, Dios les mandó comida, viejo, porque si no, ¿de dónde? En ese momento, y con tormenta fuerte, y una vida, agarrate de Dios. Porque viste que en un momento te dicen... Es que ¿de dónde te vas a agarrar? Del agua no podés. Viste, cuando vos haces alguna cosa, una barbaridad, o decís alguna barbaridad, y alguien te dice por Dios, por favor, por Dios, y ahí sí tenés que meter. No metas a Dios en esto. ¿Entendés? Porque es una cosa terrenal. Acá estás más cerca de la muerte, entonces ¿qué te buscas? Por Dios. Por Dios. Entonces, el hombre señaló, Dios nos aconsejó construir un dispositivo para navegar, y así construimos una estructura similar a un árbol, usando remos y tela, zarpamos siguiendo la dirección del viento. El viento lo llevó a la isla de Nueva Britania, a 400 kilómetros de la costa de Guinea, donde avistaron un pescador y lo salvó. Con final feliz, Olga, por suerte. Ay, qué lindo, cuando termina bien. Qué lindo, sí, porque yo, esto podría haber terminado, náufragos, viste, como gente que nosotros conocimos también, que se fueron, nunca más volvieron. Bueno, vos sabés que hoy, justo 12 de octubre, se celebra, no se celebra, se recuerda la llegada de Colón, y hay un documental bárbaro, que es El viaje perdido, donde señala que, en un momento, estaban como la deriva, y se la emotina la gente a Colón. Y dice, volvámonos. Que aparte llevaba gente pesutie, ¿eh? Pesutie. Volvámonos, 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 y Colón, ¿qué dijo? Que aparte eran todos, 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 este... Chorros, eran gente que en realidad no tenía su vida no valía nada, ¿eh? Como el juego de los calamar. Como el juego de los calamar. Lo sacaron de la cárcel. Claro. Los metían en un barco y decían, venís, vamos a descubrir América, ustedes tienen que matar, tienen que hacer de todo, vengan con nosotros. Y entonces Colón, ante el motín, dice, por favor, deme en tres días, solo tres días le pido, y al tercer día empiezan a... Y que Colón, te vamos a escoger, daño la vida, que te vamos a reventar. Tranquilizado, amotinado. Alberto, dejáles de amotinar gente, que nos van a descubrir. Vamos, Colón, que te vamos a reventar. Tranquilo, Colón, y tranquilo, amotinado. Y al tercer día empiezan a haber restos de vegetación en el agua, y ahí es donde desde el carajo y se entierra, y desembarca. Y ahí ya estaban medio en pedo, medio pasado. Colón se salvó así, ¿eh? Se salvó. Por eso ahí les dijo, porque él no les dijo, hagan lo que quieran, bajen y hagan lo que quieran, violen, roben, hagan lo que quieran, porque yo... Lo tienen ganado. Yo me salvé así que me rompan el culo entre todos los presos. Ahí es la justificación de ese Colón que después le echaron toda la culpa a él, ¿viste? Claro, le echaron la culpa a él. Pero fue fuerte un viaje, había que hacer un viaje como ese. Ahora te tenés que quedar a la deriva, en el medio del mar. Ah, y con todo sorpreso, y con todo... Yo creo que le hubiese hecho otra cosa, le hubiese dicho, chicos, estamos acá, estamos libres, vivamos la vida. No nos pasemos, pero tomemos un poco de vino, bailemos. Lo que hagamos queda acá. Claro, lo que hagamos acá queda acá. Aparte, chicos, eran dos cositas de nuez, eran dos... Ustedes vieron las calaveras, no sé cómo las... No recuerdo por qué le tengo el recuerdo de cuánto medían. Eran... Te lo digo. Te lo digo. En 25 metros, eran pequeñas. 23 metros. Eran dos cositas de nuez. 23 metros, eran tres, ¿no? 23 metros, hacían 160 kilómetros por día. Chicos, 25 metros es la pileta que uno nada todo... A la pileta que voy a nadar tiene 25 metros. Claro, no llegamos... Es una pileta que te acepta. No llegamos más. Es claro. En serio, es muy chiquita, ¿entendés? Qué fuerte, sí, qué vida. La verdad que... Recordémoslo, porque fue fuerte y recordemos todas estas cosas que podemos imaginar ahora con impunidad y con desparpajo. Ese colón lleno de presos, llevando en cuatro... Porque imaginemos estas barcas como medio... La nuez. Media nuez. ¿Entendés? Media nuez cuando le ponías miga de pan y un escarbadiente y un palito y papá te hacía flotar a la pinta. ¿Cómo se llamaban? La bonita. La pinta. La niña. La Santa María, la niña y la pinta. La pinta. La pinta. Y no es una cerveza. Después le dejaron una cosa. La pinta, la Santa María y la niña. ¿Y qué hizo Colón? Apenas desembarcó, bajó con los estandartes, con las banderas y reclamó esas tierras en nombre de la iglesia y del reino de España. ¡Hijo de puta! No preguntó si había nadie. Vos imaginate que te pase eso. Pero vos imaginate, estás tranquilo en tu casa, como yo ahora, y que venga un vecino y que te reclame como parte de... Y te cago la vida, ¿entendés? O sea, en ese caso tiene... Uy, la de loros, ¿qué hay, chicos? Son contorras. Humberto, te voy a filmar. No, 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 no sabés, hay una pelea de loros. Hay una pelea de loros. Está fuerte, eh. Está más fuerte el loraje. Cuando el día está así, se arma un quilombo con los loros, con los cotorras. ¡Qué feo carácter! Pero ¿por qué decís? Porque los días... Están atendonidos, me parece. Porque cuando ellos, sí, cuando ellos tienen... Digo, una teoría mía, ¿no? Humberto sabe mucho de loros. Hoy, Humberto Tortonese contesta. En Odol pregunta. Todos sobre loros. Adelante, Tortonese. Le voy a decir, primero le voy a hacer una introducción porque el loro en los días nublados grita más. ¿Por qué? Porque el loro, cuando el sol... Porque le duele. Claro, el sol le hace brillar y lo hace ser vedette. Entonces, cuando el sol hace que sus plumas brillen y sus verdes y sus rojos y sus picos, se queda callado diciendo, mirame lo que soy. Mirá, acá estoy. ¿Él tiene conciencia de sí mismo, el loro? No, más o menos, no tiene conciencia del tono al que llega, ¿entendés? Entonces, cuando empieza, está nublado, todos los loros quieren llamar la atención. No brillo, dicen. Yo no brillo, yo no brillo. Y empiezan... ¡No brillo, no brillo, no brillo, no brillo! ¿Cómo dicen? ¡No brillo, no brillo, no brillo, no brillo! Y es una locura. Se transforma en una locura todo. Y ahí estamos escuchando los loros de tu casa. Sí, 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 son los loros de mi casa. ¡Qué fuerte! Es una plaga el loro. Yo entiendo que... Es más la cotorra, porque es la cotorrita que se transforma y hacen esos nidos. Ellos viven como en comunidad, como una grande nida. Eso me da bronca. ¿Por qué no pueden ser solitarios? ¿Por qué tienen que vivir todos juntos y todo el tiempo gritando? No, y aprovecharon, dijo, esta viva es sola, aprovechemos acá a meterle la comunidad. Y se metieron, se meten de a cien, ¿viste? Que es impresionante. Ahí está. La cantidad, ¿no? La cantidad de... No se pueden... ¿Cómo se llama esto? Los nidos de los... Son plagas, chicos. Son divinos los nidos, ¿viste? Los que son, porque aparte... Pero no tratemos de deshacernos de los loros... Son una familia quilombera. Son una familia quilombera. La familia del loro quilombera. El loro. Son los campanelli. Son caros. Son italianos. Sí, son italianos. ¿Vos te llevarías una familia de loros a vivir cerca de tu casa, Humbertón? Sí. Porque una cosa es ver el loro de lejos. Y otra cosa es tener que padecer vivir al lado del loro. No, yo he vivido cerca de loros. Y el loro, cuando el loro vive en comunidad, eso es muy fuerte. Pero también tenés que empezar como a aprender. Yo eso lo vi en Uruguay con toda la gallineta, el loro, las ranas. Disculpame, ¿qué es la gallineta? La gallineta es como una... Hácelé. Mira, tengo. Así es una gallineta todo el día. Me sentí en Uruguay. Sí. Y yo salgo y las ves ahí. ¿Te diste algo con la prole? Pediste un refuerzo, nos comemos dos refuerzos. Una Patricia. Trae una pilsen. Trae una pilsen. Trae una pilsen, no, pero es que es medio temprano. Traete una chocolatada con la prole. Una con la prole. La que viene, traete la de litro. Fijate si tiene dos por uno, trae las dos. Porque la tomamos un litro y medio ahora y medio mañana. Me gusta mucho a los pibes y les da primero la chocolatada de litro y después le da la... Yo no sé cómo no se van cagando los muchachos. Y eso enseguida te vas un poco al baño. Lo limpias. Claro. Te limpias, chocolatadas. Lo limpias. Lo limpias con chocolatada y tricero. Chocolatada. Después el ranaje. El refuerzo, el refuerzo. No, y después digo los ruidos de la naturaleza. El ranaje es maravilloso cuando empieza... El ranaje me encanta, me vuelve loca de amor el ranaje. Pero cuando están todos juntos y poniéndose... ¿Puedes hacer la rana de vuelta? Perdóname, porque... No, no. No, no. Hace una cosa cuando copulan que hacen... Es el auto de Arese. Es el auto de Arese, como el auto de Arese hacen. Y así es... Cuando son muchas y estás en un pantano, no podés ni hablar. Entonces, deja la naturaleza. Qué lindo. No hables vos. Pero cuando estás en un lugar y la naturaleza no te permite hablar, callate la boca. Ahí está. Y quiere decir que la naturaleza es la que ganó. Callate la boca. A mí me enseñó eso. Por eso yo hablo tanto acá en la ciudad. Porque a mí se me mandan... ¿No parás? Porque a mí se me mandan al campo. Yo soy mudito. Yo te digo, en el campo... No te creo. Te es mudito. No te creo que hagas mudito en el campo. Mudito, mudito. Yo te imagino por qué lo con el peticero. No. Al lado del heno, al lado de la paja... Algo le voy a comentar. ...de la comida de los animales. Algo le voy a comentar. Pero como son de poca respuesta... Yo tampoco, Juan. Si viste que no hablan tanto los muchachos de campo. Muy poca respuesta. Respuesta corta, ¿eh? Corta y... Respuesta sí, no... Y a destiempo. Y a destiempo. Vos le decís, ¿querés un mate? Podría ser. Es así. Nunca dan por sentada la verdad. Y los nervios que pasa a uno. Es una película de pocas palabras. Y los nervios que pasa a uno. Porque dice... ¿Qué le agarró una CV? ¿Qué le pasó? Es una película de solanas. Claro. Es una película de solanas. De pinosolanas. Lenta. 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 Por eso hay que dejar que la naturaleza se exprese. Para usted lloverá hoy, don Humberto. ¿Quién te dice? Humberto Campero. Hoy aparece para todos Humberto Campero. Un hombre que se toma en su tiempo. Don Humberto. Don Humberto. ¿Vio la bataraza? Sí, acá estoy. ¿Qué necesita? No. Le preguntaba a don Humberto si vio la bataraza, la ponedora. Hola, buen día. Buen día, don Humberto. Tiene delay. Más que toma tiempo, tiene delay. ¿Vio la bataraza, la ponedora, don Humberto, la gallina? ¿Unos mates querés tomar? Para mí es sordo. No es que estaba pensando, es que es sordo. Claro, es que levantan rápido y le preguntan tantas cosas que él todavía está con el desayuno. ¿Qué quiere compartir? Qué lindo, quiere compartir. Chicos, la estoy viendo ahí sentadita a Flor Halfon que volvió a la República Argentina. Un aplauso, bravo. Ay, volvió en vivo, ¿no? Sentadita pensé que la tenían en Zoom. Ay, no, y con un corazón. No, la tengo ahí en vivo, chicos. Corazón de dedos. Impresionante. Va a contarnos hoy un poco de lo que está pasando en el mundo y nosotros nunca entendimos ni sabemos. No, nunca hablamos nunca más del tema. Nunca más. Qué loco, ¿no? ¿Cómo? Si no hay, nosotros seguimos adelante. Sí, bueno, basta, no hay, bueno, listo. No hay, seguimos con cualquier cosa, mensaje, lo que venga con el tema. Eso se trata, Humberto, la vida. No dejar un agujero que te haga mal. Dale, vamos para adelante. Y pasaron cosas importantes. Como no queríamos sentir el dolor que estaba sintiendo Florcita, nosotros dijimos, para eso callate. No hables nada. Viste que el hijo de Superman y yo puto. El hijo de, claro, toquemos temas por arriba. Hablemos de cosas lindas, Olga. Hablemos de cosas lindas. Che, si ven que se pone heavy hablando de cosas feas, te voy a decir en la frase, Humberto, hablemos de cosas lindas a Flor Halfon. Eso, hablemos de cosas, le voy a decir, hablemos de cosas lindas. Don Humberto, ¿vió a Flor Halfon? ¿La chica de las noticias? Sí, Flor Halfon. ¿Volvió? Don Humberto. Don Humberto. Sí, acá estoy, te escucho. No me conté. Sí, te escucho. Escúcheme, ¿sabe con qué tema abrimos? ¿Sabe con qué tema de musical abrimos? ¿Puede ser que sea Almendra, Campos Verde? Sí.